Si se esté votando estos dos proyectos de ordenanza, por dos cuestiones. La primera es porque veo que las concejalas y las concejales pudieron ponerse a estudiar y ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la realidad de las compañías traves y trans a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. La ley Diana Zacayán, la de Pupo Laboral, si bien estoy hablando porque tengo la autoría del proyecto de banderas de diversidad, pero la ley Diana Zacayán todavía no está reclamentada en la provincia de Buenos Aires, lo cual nos lleva a una gran preocupación porque tenemos más del 80% de nuestras compañeras muriéndose a los 35 años en situación de prostitución. No hay que irse muy lejos, acá en Avenida Duro, a la noche, a las 4 y media, 5 de la mañana podemos ver a nuestras compañeras todavía cagándose de frío, disculpenme la palabra, de frío y de hambre y tienen que llevar comida a sus casas y la única solución que todavía tienen para hacerlo es encontrarse en situación de prostitución. Con respecto al proyecto de banderas, la verdad es que es un proyecto que no tiene como fin decorar los espacios públicos y mucho menos los colegios. Tiene por fin poder terminar con el bullying que se tiene en los colegios de los chicos y las chicas de la diversidad sexual, llamencentravestis, trans, gay, levianas, intersex, bisexuales, que las docentes y los docentes de los colegios primarios, secundarios puedan entrar en el debate y puedan hablar de la diversidad con los chicos y con las chicas de los colegios y que no sea tabú. Y también aprovecho para recordar que aún la ESI no está implementada como debería ser y la verdad que es lamentable porque seguimos teniendo deserción escolar por parte de los adolescentes y las adolescentes y obviamente las compañeras travestis trans expulsadas del sistema educativo porque no hay un programa que pueda contemplarnos y entendernos en nuestra particularidad de cada una de nosotras. Agradecerles, decirles al concejal que las compañeras que han ingresado a la Universidad Nacional de Mar del Plata, nosotros como Asociación Mundo Igualitario somos integrantes de la Cátedra Luana Berghens, me tocó hablar a mí en el Consejo Superior y contar la triste realidad que vive nuestra comunidad y es así como el rector Morea propone y pone a disposición de los diferentes decanos de cada facultad si se podía votar o no una reglamentación interna del cupo laboral. Las compañeras han pasado dos instancias, todavía no están trabajando y creemos que antes de fin de año cuando tengamos que hacer el preocupacional puedan estar trabajando y obviamente insertándose. Acá tenemos a una de las compañeras que pasó el examen, que pasó la entrevista, ahora falta una disposición. Allá está Alma. Allá está Alma también, otra compañera más. Con muy buenas notas, con un 8 y un 9-23, así que un gran orgullo. Bueno, como decía, tenemos el proyecto Banderas por la Diversidad no contempla un presupuesto mayor que poder ponernos a hacer Banderas de la Diversidad que se hicen en este edificio municipal, que se hicen en cada plaza de la ciudad de Mar del Plata, que se hicen en cada escuela que sea municipal, primaria y secundaria, en los jardines de infantes, que los docentes y las docentes puedan, a partir de ese izamiento de la bandera, meter en el aula el debate de la diversidad sexual y empezar a cambiar ciertos paradigmas que tenemos y que nos alejan, lamentablemente, de los colegios. ¡Gracias!